Seguimos acá en los premios de la AFE 2017 con el ganador a mejor arquero de este año. Felicidades por parte de la Pasión Fútbol, mi gran amigo Pedro Artín. Gracias, sí, se me dio la oportunidad a aprovecharlo al máximo y bueno, esto es gracias a Dios. ¿Cómo toma este premio? ¿Se lo imaginó, se lo esperó? ¿Cree que es producto al sacrificio de todo el año que ha venido regular? Y sobre todo que ya está en una final y que los puede soñar a todos, tal vez de conseguir su primera Copa con Delfín. Como usted dice, uno trata de salir adelante. No me imaginé, gracias a Dios, estar viendo la mano de Dios. No solo en mí, sino en el equipo, en cada uno de los compañeros, en la familia. Gracias a él estamos hoy por hoy siendo exaltados, gracias a Dios. Pero con la sencillez y la misma tranquilidad de siempre. ¿Cómo se encuentra Pedro en la actualidad? Físicamente y también emocional, tal vez algo ansioso por lo que será esta gran final. Bueno, un poquito nervioso, pero saber de que esos nervios son normales. Cuando ya estemos en la cancha, cada uno de los partidos, los nervios se van y bueno, tratar de hacer lo mejor. Bueno, ahora también producto de ganar la primera etapa, tienen un cupo en lo que es la Libertadores. ¿Esa histórica clasificación, cómo lo tomaron, cómo lo sienten, cómo se preparan ya también para eso? Porque se viene a poco tiempo para que empiece. Sabíamos que iba a hacer un campeonato intenso, muy duro. Hasta hoy hemos logrado cosas importantísimas. Que para nosotros, para esa ciudad de Manta es importante, para el club. Ahora pensar en lo que se viene va a ser importante para que cada uno de nosotros podamos salir adelante. Pedro, ¿a quién le dedicas este premio? Bueno, primeramente a Dios y a mi familia. ¿Qué les puede decir a la gente que te está viendo otra vez de la Pasión Fútbol? Bueno, bendiciones y que Dios me lo cuide y me lo guarde.